Laverdín, victoria por un gol a dos del conjunto visitante. Vemos la primera ocasión, metió en los puños Stili, que va a ser nuevamente protagonista del guardameta de Laverdín. Los primeros acercamientos del Danferni, los primeros minutos de partido. Poco a poco Laverdín se fue estirando, un partido protagonizado por la lluvia. Y encontró la primera ocasión en su hombre más peligroso, en Jess. Controla la pelota y su disparo se va excesivamente cruzado a la derecha de la portería del Danferlin. El gol que llegaría poco después. Esta larga jugada, esta doble ocasión que va a favorecer a Laverdín, balón hacia el segundo palo. Y ahí está la llegada para el conjunto visitante. El gol de John Inglis. Vamos al remate, prácticamente a bocajarro. Del jugador de Laverdín. Aunque poco tardó el Danferlin en conseguir la igualada. Con algo de fortuna, George Shaw. Vamos a ver aquí el disparo. Tocan un defensa. Y la pelota se aloja en el fondo de la portería de Laverdín. Buscaba el centro. Pero encontró la fortuna, encontró el gol. Aunque a partir de aquí las mejores ocasiones fueron para el conjunto visitante. Especialmente para este hombre que toca el balón, para Jess. Toda una pesadilla para la zaga del Danferlin. No pararía hasta conseguir el gol. Aunque este llegaría en los últimos instantes de partido. Primero más ocasiones para Laverdín, más ocasiones para Jess. Fue el principal equipo que llevó la batuta en el encuentro. Otra vez Jess, hacia el interior del área. El disparo que se estrella en el palo. No tiene fortuna Winters. Lo que fue el preludio del segundo gol que conseguiría Laverdín. Esta larga jugada. Bueno, va a marcar Jess. Con la cargada de Winters. Balón interior excelente. No hay fuera de juego. Va a regatear al guardameta. Jess hace de esta forma el 1-2. Habría de ser el resultado definitivo. Pero a punto estuvo de no serlo. Como vamos a ver, la siguiente jugada pudo indicar penalti el colegiado. En esta acción. Dentro del área del Danferlin. Balón colgado. El toque de la frontal. Y la caída ahí de Dan Biemann. No indicó absolutamente nada el árbitro Danferlin. 1-1 a Berdín 2.